Seguidores de nuestra plataforma del Corpo TV, para que puedan ver cómo está el nivel de la quebrada del Sabroso, ustedes ahorita a esta hora no hay paso, ahorita en este momento, debido a que aquí nunca las autoridades han colocado un puente, no hay caja puente, no hay nada señores, aquí es a la ley de Dios, hasta esperar que el caudal de la quebrada se baje, que baja y creciente, como nosotros lo conocemos, pueden apreciar, miren, la gran cantidad y la gran fuerza que se ve, de cómo baja esta quebrada, en este momento de la gran fuerte lluvia, que hace unos minutos estuvo acá en el Corpo, y como pueden apreciar, miren, así está el caudal de la quebrada del Sabroso, increíble, con la gran fuerza que tiene, es lamentable que las autoridades nuestras que dirigen este municipio, nunca se han preocupado por un puente, allá por la fecha de, para el Mich, para eso del 98, se hizo un puente, pero lamentablemente con la mala suerte, el Mich se lo llevó, esa es la única vez, el único alcalde que se ha preocupado por esta zona, creo que fue Luisón, me parece, ah no, fue el finado Osván Mayorga, con el finado Osván Mayorga, fue el que hizo un puente acá, y lamentablemente solo duró semanas, porque el Mich se lo llevó, pero miren, es lamentable, como podemos ver, que aquí todo el sector de lo que es el Calaire, lo que es las Pitas, el Tule, Corralitos, Tierra Hueca, todo este sector que usa este camino, es un acceso principal, y es lamentable que las autoridades nuestras, nunca se han preocupado, por hacer un puente, en este sector, porque lamentablemente, todo el que, el que va a pasar en este momento, tiene que esperar, miren, hasta aquí está, y hasta aquí llega el caudal, miren, de la quebrada, del Sabroso, es lamentable, que nos tenemos que esperar, hasta que el nivel del río, de esta quebrada se baje, y no nos podemos arriesgar, ya esta quebrada ha cobrado vida, no nos podemos recordar de la señora que vivía aquí en el Sabroso, abajo, doña Betty Guillén, que lamentablemente ella pereció, en un tiempo de invierno, y miren, vamos a acercarnos un poquito más, teniendo la precaución, como se ve este caudal, miren, increíble la fuerza que tiene, y lo más increíble es, que por más que se han hecho gestiones, solicitudes por patronatos, el año pasado se reunieron alrededor de nueve patronatos, increíblemente, todavía estamos a la espera de un puente, en este sector, no sé por qué razón, las autoridades, el alcalde del Corpo, no sé por qué, él no mira, que aquí urge un puente, no sé, lo dejo a ustedes en su comentario, dejen su comentario, en esta publicación, si urge o no urge un puente acá, un puente, una caja puente, un alcantarillado, algo señores, pero miren, mientras tanto, toda la población de Las Pistas, Calaire, todo este sector, todo este sector se tiene que esperar a que este río baje, porque no hay puente, señores, no hay puente, y a saber con quién, alcalde, van a ver, por fin, realidad, un puente que sea digno, y que pueda ser el paso a este sector, sin forma de criticar, pero es una realidad que vive nuestra gente del Corpo. Bendiciones a cada uno de ustedes.